. . Dicen que Todo lo que te hace feliz Como esa perdiz que nadie se comerá Te despeina como el viento que Uh, 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 sopla fuerte alborotando Oh, oh, despeinada Yo quiero ser una despeinada, despeinada Yo quiero ser una despeinada, despeinada Yo quiero ser una despeinada, despeinada Cómo bailar, correr, saltar, la risa, las cosquillas, de las caricias, del amor Que te envuelven y revuelven como un huracán de abrazos fuertes largos Despeinada, yo quiero ser una despeinada Despeinada, yo quiero ser una despeinada Una despeinada, despeinada Yo quiero ser una despeinada, despeinada Gracias por ver el video